Estamos aquí en una tarde de relax con la chalita. Nos hemos puesto una mascarilla. Rica en proteínas, minerales. ¿Qué dices? Ibergales. Y pues la mascarilla la hemos conseguido en YouTube. Es para borrar toda mancha que tengamos en la cara. Para las arruguitas, para las bellas, jóvenes. Ya estoy cansada. Ya escucha que me tengas aquí. Te dijiste esta huevada 20 minutos. Ya llevas más de una hora esta huevada. Oye, tú vas a... A mí la... Sácame esta huevada que te siento pegoteada. La cara, oye. Ya ni con ninguna mascarilla ni huevada se me va a quitar las arrugas. Viene aquí con tus paros de locas. Una hora aquí, chucha, sentada con esta huevada que no puedo abrir ni los ojos. Bueno, y los tomatitos son para las... Para las ojeras. Ay, para que mi mamá esté bella, guapa. Ya te dije, no me veas con tu lampra. Ya sácame esta huevada. Oye, que me siento pegoteada, mierda. Dijiste 20 minutos y ya tengo una hora. Como no nos alcanzó para... Para comprar otro tomate, pues bueno. Mi mami tiene que prestarme a mí un tomatito. Déjame que se abrir un ojo, pues oye. Como no nos alcanzó el presupuesto. Me siento pegada, chucha. Ese es para el loco tuyo. Oye, por Dios que no puedo ni abrir ni los ojos. Ay, auxilio. Ay, por fin podí abrir los ojos. Ay, qué emoción. Mi huevada te me ha hecho más fea de lo que soy. Ay, como pues tú dices que me quieres. Tú dices que me ama, eso no es amor, oye. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción. Pájate tú, pájate tú. Pájate tú, desgraciada. A ver, póntate tú. No, no quiero nada de mascarilla. Nada, chucha. Sácame esa huevada. No me pones para estar bella, pues. Tienes que ponerte... Pájate tú. Oye, ya no quiero yo ninguna mascarilla, oye. ¿Y qué es qué? Pues mismo, ¿qué? Se me ve la mitad blanca y la mitad negro. Esto no es la vega, chucha. Toma, déjate de huevada. Ya saca mitad. ¿Y qué es esto, oye? Apete como a mierda, oye. Ay, miren los ojos.